Hacemos el saludo sin que él se entere Venga, una palabra cada uno, venga, vale ¿Quién empieza? S Arte Arte No, no, venga, empezamos de nuevo, empezamos de nuevo Dope, empiezas tú, hago yo y luego hago yo Arte Vale Guapo Te toca a ti, Dope A ver, venga, empezamos Dope, empieza S Arte Guapo ¿Qué? ¿Estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí estamos afk con boli Jugando top supuestamente Nos ha llegado hasta hacer imáquina Y ya hemos le hecho el saludo de nosotros, no es verdad que lo degas tú No, no, no lo haré, ya no es mejor Qué mierda Pero no, que nosotros lo hemos le hecho de puta madre Lo siento mucho, tío Estaba ahí, ocupado Bastante ocupado Tío, estás lleno de la ansia Lope, no se ha confiado Va, ya está, ya está Muchas gracias, loco Voy a hacer el saludo Vi Vi, si quieres ¿Qué? Es que el saludo que hemos hecho a nosotros no lo hemos currado Ya soy muy diver Es verdad, tío Deja ese, deja ese Es que hemos le dicho cada uno para ahora Vale Pues eso, chicos Que siento no haber estado antes, tío De MeteorK Que ya estoy subiendo, cabrón Y eso Que... Pero está diciendo las... Sorry, chicos No, si más estás en la descripción Y sí, bueno No habéis dicho eso ya Más 3 y 1 es en la descripción, chicos Buu... ¿Ves cómo se olvida? ¿Ves cómo se olvida? Vale, ahora tengo que jugar muy ofensivo Porque nivel 4 es un Rengar Me puede reventar el ordo Vi, la balcola es una de si quieres Ojalá ves, Luis, cuando edites el vídeo Veas lo que hemos hecho Va, va, sí, sí, sí Yo la voy a acción Cuando vaya a editarlo ya En Riran no ha salido nada Vale, mordisco Uff Te dejo a Melon Paz No, 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 cuidado Ya, por eso me ha alejado A ver Dios, nada, mete demasiado No, 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 no hay de la kill No, tío Me chungo No Me chungo, hago Joder Yo creo que hay gente Que aún no sabe lo que es hacer su un guago Que lo descubren No, 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 no No, no, no No, 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 no Está Wukong Machomita Como está de vida, por Dios Ah, pues voy No tiene sombra Y tiene flash, no Flash no tiene Vale, vamos a concentrarnos, chicos, tengo que jugar con... Joder, es que la puta cuba de renga tiene un alcance, macho Salto un mini y me da una así Nada, tengo que jugar con... Me estoy jugando muy agresivo en torre Tirarle el patra justo cuando me dé, y que se tanque Varias hostias Hostia, Agua, te recuerdas la partida Esa que fui yo top Nada, es que esa partida fue Ah, bueno, bueno Si lo playea, si lo playea No puede ser Oh yeah Este juego es una puta mierda No jodas Este juego es una puta mierda Lo he estado esperando y cuando se meta le meto la Q Puta Q De boli, tío, que has colado ¿Qué has hecho? Me ha stuneado Me ha terminado stuneando con la E y ha dicho Pues me meto ya que estás stuneado y es que Puedo ir contra un boli La Q para atrás y ya está A ver que lo voy a ver yo en el directo Y luego he hecho flash porque si no me mataba Si le hubiera dado otro básico o tal me habría matado con la Q Meno me has hecho flash si no me mataba Ah, por cierto, no tiene flash, vale Rangar Vale, a ver si te la han caí, le has hecho Q Ostra Estoy yendo a bot, vale Vale Vale, bien Ya estoy un poco arriba de 3 Nivel 5 Vamos, vamos, metidos, metidos Ah, vale, te vas a venir volando Ese mismo cuando cago llega fe Llega, se pone feliz como perrito Cuando llega su dueña a casa ¿Qué? Venga Bueno Muchas gracias, tío No te he escuchado en serio Repito Esto no lo repito Un saludo, Pat Un saludo, Kalissi Sí, muchas gracias a ver mi adiós de Twitch A verlo a mí, joder Lle de ello, tío Qué asco da, de verdad Es que da puto si la gamo, de verdad No sé cómo se libra esas putas mierdas Uy, la gente con la gente es mala Venga ya, chaval No tiene flash, Wukong No tiene flash, Wukong No tiene flash, Wukong A ver si tiene flash, yo creo que cede Lo acaba de recuperar Si tiene que haber quedado ced Me tira la ulti Es ese top, eh Es ese top, va Lo mejor aparece Rengar por mid, eh No lo sé Y a lo mejor te va el death a ti Hostia, no, está buco ahora, eh Me intenta ced contra el jungla Lo mejor me intenta entrar por aquí, eh Por detrás, o... Me farmeo este y voy para allá Voy, eh Que debes estar ahí Por cojones, ¿no? No, se ha ido ya Mira, mira, aquí está Me cago de la puta Estoy yendo No, vete, vete, vete Me va a hacer, me termino así Tú va a hacer, eh Mucho Está el blue up No, yo me lo tengo que ir Tío, niño Pilato Un saludo a Spartan Un saludo a Teddy Muchas gracias por verme desde Twitch, chicos Un saludo a Milton Es que, joder Rengar tiene un burst de la hostia, eh Como Rengar, el cabrón, macho Joder Gracias No, agresivo sí que no puedo jugar Acet 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 O baja Ok, vamos No, ahí no puedo hacer nada Que puse y ya está Nada más está puseando Quizá lo que tendría que hacer Es la quitar a lo mejor Pero bueno, está puseando Míralo, míralo Pero iros ¿Qué hacéis? Pues tío, son full AD Con el puto salto de la Q, quieras que no jode bastante, eh Espérate que no, pero Qué puta madre Lo mato yo Lo mato yo Lo mato yo Va, no tengo daño Guau, qué bestia, tío No tiene daño No tiene daño Pa, 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 pa Me voy a pegar una gotita Oye, yo voy a llegar al Thresh, eh Para hacer dobu Es bueno el chaval, es malo Cuidado que revienta No, tío Me cago en la puta Pues tú me lo has dicho Ahora ya sí que estoy Ahora sí que estoy jodido No, a jugar en torre Y sin moverme, tú Saludo a Lanza Saludo a Joaquín David Santiago Acá está bultice Estoy dudando en que hacerme resistencia mágica Porque solo tienen una P Pero mira la build de Zyra, por ejemplo ¿Qué? La build de Zyra Zyra va a ser una mierda Porque No sé Lleva un anillo de Doran Zyra A ver, pero algo de daño me va a hacer No, ya, que Dispero, tío Que no tiene item de support Que va a ser una mierda Tío Rengar bajo Tío Ah, coño Avisa, avisa Nada, no problema ¿Qué hace por ahí el cabrón? Cuidado que mete un huevo, eh Me hace a 3 en un momento, eh Zed baja, eh Zed Ah, no es TxC Vale, uff Rengar no TP, eh Fue a patita bot, eh Fue a patita bot, eh El cabrón Claro, con la ulti es que Corrión, que flipas No, si no ha venido con la ulti Solo a Rodrigo Ah, pues no, eh Fue a patita Ya, ha entrado ahí normal Tranquilo el chaval Te ha ido Zed Lo mismo o baja Voy a pusear el gago y sumo, vale Que te monte Cuidado con Rengar que mete una puta bestialidad Te aviso Que va a 3-1, tío Me cagón Eso se ha caído kill de... Joder Voy a ver, eh A ver si viene Y pum Aparece Por al lado No, pero me lo esperaba por ahí, tío No sé Yo tampoco Estaba muy a lo yodo ahí el cabrón Pero es que no me la va por ahí Tiene que haber baitado Yo he ido por aquí para ver si venía Y de repente me aparece Tiene que haber baitado mal a W Una vez tirar demasiado pronto Pero va, está bien Puseo y me piro Vale Vale, con esta Vale, vale Es ese mid, ¿no? Sí, está abajo Ok Chicos, Drake está Y el Heraldo Por eso Solo van a querer azar Saludos, Alex Saludos, Rodrigo David Cortes Vale, vale Valandia ¿Sabes? vaya nombre ¿Qué dices? Cuidado Aurelio No No A C-S-Main ¿Qué hago? Dime No Chaval, que le recombines una DC para C-S-Main Una DC para C-S-Main La en vain Yo siempre lo he dicho Biner La nerf no la nerf, es un personaje que va a estar siempre OP Pero cuesta utilizar la gente Ya, pero bueno, si la utilizas en video partida enseguida, pues terminas pillándola la cosa Me vas con los codos un poco Me voy a esperar por la capa, más que nada, porque es que mentiras que no Eh, di, ven, dos P Si, si, voy, voy ¿Vas con la Q volando? Voy volando ya, me la corta Es ese top, eh A lo mejor va a rengar a mi, vale, acaba de estar en top Va a tardar un poquito, pero vamos Mira como vuelo Soy un avioneta No Os lo he dicho, eh, yo os he avisado, eh No, no, es que depende si me ha puesto la pantalla un poquitín de negro y yo ¿Qué cojones? Soy un avioneta Va, voy a posear Mira como vuelo ¿Qué es este? ¿Qué te has tomado, tío? Y dame un poco No, no, no Por eso, dame un poco Vale, no tiene que yo Imaginen, no El TP no puede tener Que lo he sacado No, no No, no Usando BOTI como uno, eh Ser muerto Joder UConn muerto Dios 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 Dios, Gago Qué asco das No, los Zeros son mala idea Y asco das Es la clonera y challenger, dicen Si, es la clonera y challenger pero es un gilipollas Es muy pollo Hijo, me pica el nariz He vamos aborelion Vale ¿Tendrá TP? No Tienes aún No lo creo Báscalo, sí, estoy bien. ¡Aurelio! Vale, está Rengar aquí en top, eh. Cuidado por si va al Vuko en el, no tienes wards. Y Vuko no está. Vale, Vuko está en mod, perfecto. Coño, ¿por qué se está respando aquí? Eh, qué cabrón, me la he hecho buena. Ternuti en sombra. Acabo de gastar el mismo. ¡No, tío! Se va a intentar meter Rengar, eh. Y no tengo pasiva. Míralo. ¡Ah! Se ha ido bien. ¡Qué hijo de puta! ¡Me he movido! ¡Dios, pues cómo corre el cabrón con la ulti! Me hizo la ulti y creí que se me iba a meter, la verdad. Joder, soy muy malo. Te rayes, loco. No te rayes, niño. Tengo frío en las manos. Es eso. Voy a poner un guante. Solo un guante, ¿no? Pa' que dos. ¡Gago! ¡Gago, gago! ¡Gago, gago! ¡Gago, gago! ¡Gago, atento a este comentario! ¡Gago, si te dejaras de meter el dedo en la nariz todo el día, no te molestaría! Pero si no me lo meto. Hay que ser retrasadito para creer que esté así te rato. Puedo eliminar el mensaje. No es lo mismo hacer así que así. No tiene ulti, fíjate. Tengo que ir para atrás porque venía Wukong, ¿sabes? Tope. Ah, bueno. Tiene las cargas. Uy. Sorry, sorry. Malita la capa. Eh... Hacemos dragón. Vale. Hay que guardear aquí por lo menos. Me gusta tener el dragón de este lado, del nuestro. Que Rengar es perfecto para sacarse kill de la manga, eh. No mato una vez y tiene 4. Es como, joder. Voy a intentar romper la torre, eh. Es muy arriesgado. ¡Oh, mira! Rengar se está haciendo el raid, eh. A full. A la torre, a la torre, a la torre, a la torre. Vale, ahora viene. Está viniendo. Buenas, chicos. Mira, aquí está. ¡Uh! Doble buffo. Mmm. Eso no me gusta. Doble buffo tiene Rengar, eh. Eso no me gusta. A ver, Goyo. ¿Vas a volver a decir lo de Gosu? ¿O qué? Hombre, luego. Por otra vez la pinta. Vale, no tiene yo humo. Perfecto. Hazte la Guinsoo. Venga. Esta. Es la de los minions que te dan. Eh. Que cabrón se ha quitado. Nooo. Que hijo de puta se ha quitado la esta. Maldita un W. Que hijo de puta, loco. Creo que me se la he echado dos veces al W. Me ha jodido basto, tío. Mírale que puto. Ahora no está pasiva. Ahora ya se me hace. Si subís es free kill, eh. Yo estoy subiendo. Y esta vez sí que no me va a matar. Nada, se irá, va a ser. Pues pulseamos. Hostias. Joder. Que mierda. Si esta ya casi ha rotado la torre. Vale, Rengalar va a ir a otra línea a lo mejor, eh. Oh, pues no. Eh, le hacemos... No, 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 no. ¿Qué es esto? Que en algunos momentos se me acaba de quedar parado. Vale, entonces no te metas, no te metas. Vete, vete, vete. Paso. No me la quieras jugar, tío. Que como... Lleves ya 5 kills, ya me cago en la puta. Que el cabrón se saca kill de la manga. Coño. No, 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 no. A 3, a 3. No, 3, sí. No, joder. Y ahora me mata a mí. Me cago en la puta. Me ha ralentizado ahí como he podido. Joder, tío. Y la W. Le da la W. No ha hecho ningún morejito. Tío, 3, tío. No vengáis a top. No vengáis. No vengáis porque es que si no... Ay, Dios. Otra kill. Me cago en la puta. Bueno, otras dos. Además... Ay, tío. Coño. El pingüino este. El pingüino. El sapo. Tengo TP, así que no puseis. Jumpy. El pingüino de toda la vida. Un saludo, José. No lo voy a salir. Hay que viene el mono. Voy. Un saludo. Voy, ¿eh? Uy, qué pena de stun, tío. Joder. Mira, está ahí. Chicos, en Alet, ¿eh? estoy yendo cabrón como corre el jodí con la ulti te he ido para atrás creí que se habría ido por ahí que asico de personaje coño para reinar quería saber que pasaba si me dejabais con la planta me estoy preguntando cual ha sido las runas de Vayne que me agarre del chaval y si quieres luego yo se las paso yo no sé las runas de Vayne tengo una runa para Vaynebub ah bueno va, como tu veas vamos a hacer velocidad ataque, hace poder de ataque si claro pero... me da normal ahora con esta rengal si, con esta rengal he dicho bien, joder si que lo puedo eh, Auralio, vienes volando? si, vamos ya no, mierda tu, 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 tu no se lo habian olvidado y volo bueno mas cargas para el mejai oye, su tipo parecen tontos mirad como esta bot y no viene a ayudar nada como corre el jodido con la mierda esa con la segundo W vale, tío nada, yo lo puedo aquí en todo va, acabo de baquear Rengal Rengal le ha baqueado eh, os va a ir ahí os va a ir con la ulti tiros, tiros ya me he dado cuenta que viene, tranquilo no, le voy porque hay contraje de ahí ya que ya sabes que sale a toda velocidad claro ahí está me ha borrón por top gol tío, sorry, me va me he empatado ahí asesinato triple asesinato triple joder jable bueno, ya hago no, ya avisados, tío Ciro, Ciro se avance y ya está os lo avisa, hijo de puta me dejas a mi top me dejas a mi top voy a estar hasta go joder, ajacala puta vao como quieras pero vamos ya ha rota una si va que romper vale, había roto las tres vao Osea, dice, podrían decirme quien fue quien fue el que dijo que se aclode de asco, es que es un gilipollas, yo no he dicho que de desco, pero es que es un gilipollas, me han metido un permabon por gilipollas. Yo no he dicho nada, porque acaso ahora me viene alguien diciendo, te amo, me la suda. El permabon se lo ha comido por gilipollas, y eso no lo puede negar nadie, porque es tonto. Pero tío, a mi esto me la suda, así que no se por que estamos hablando del tema. El nombre de esta cira es, 4 cargas del Merhai. Voy para allá, vale, te lo haces, perfecto. Eh, Jhin, eh, no, no, es que como venga Rengar veo que nos revienta, ese Rengar tío, se hace una doble easy. Tú lo has tenido, easy. Hacerlo el dragón. Sí, 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 irlo empezando. Me mató la copia, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hacerlo el dragón, yo me veía a medio. ¿Vas a hacer? Mmm, diría que te quedases aquí, pero como quieras. Viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí. Guau, ulti, ulti Rengar, está un jodido. Que está por ahí, que está por ahí, que está por ahí, que está por ahí. Mira a por mí. ¿Has hecho un flash? Joder, mierda, es que si 3 estuviera en curso. Buena. No, no puedo meter más. ¿Voy ya? No. Quería potrar a Rengar, tío, pero bueno, Wukong. Wukong. Wukong, tío, bien. Joder, que cabronas, metí ahí justo al final. Quería meterle el bondijito. No, no, es que me comí la pared. Espere a no comerme la pared para lanzarme. Joder, las putas plantas. No se lo te voy a decir, joder. ¿Puedo tirar a Ciro en una de estas? Creo que es hora de irse. Reingar está muerto, vale, entonces no nos preocupa. Solo esta da Zyra, pasa por ella, tengo Flash, Flash y Q, vale. Vale. Es que con la W potenciada esta de Reingar se fuma todo. No, 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 no. Dicen que hay un chaval que, no sé cual es la voz de Argoyo, dope, ismas, ascu, gosu. Gossu, Gossu soy yo, pero bueno, mira, turismo Jodían hablar y decirme, eh, solo Hola, soy Argoio ¡N, ulti, ulti, ulti! Todos juntos Hola, soy Argoio Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, Argollosito Hola, soy Argoio, voy a morir Hostia ¿Te ha llegado hasta ahí? ¡Moriquito! ¡Joder, cómo se mueve el cabrón! Cala puta, me he hecho un lío Mira cómo corre el ca... Es que, jodío, Rengar, tío ¡En todo culo, Zira! Mis cargas del Mejai, mis cargas del Mejai Tengo flash, eh, flash y cubo, eh, yo lo veo Ya no ¿Qué coño lleva a Mejai aparte de Argoio? ¡No! ¡No! ¡Coño, Rengar, Rengar! Uy, Rengar, joder, Wukong Ya no sé ni qué digo No, no, Rengar está arriba Ya, Wukong para aquí, no, Rengar está ahí ¡Papas! ¡Hijo de puta! ¡Cabronasu! Bueno, gasto flash también Yo te sigo por si acaso Sin no flash, ¿vale? Ahora ya sé que no tiene nada de movilidad No puedo morir, eh Yo creo que tú tendría cuidado, eh Yo voy a apoyar esto Es que si no me compro Mejai Me vuelvo loco Me he pirado hace Chao Como tira lo W ¡Es un pie demoniaca! Son todas ADs, tío Bueno, me voy dando a la otra Pero esa poco hace Me voy a pillar a la malla finas Es más joder a esa Rengar Yo ya me estoy pillando Toda la armadura que puedo Malla de espinas Tengo tp, tengo tp, tp up, tp up ¡Hay un puto coming! Vale, voy, Argollo, Argollosito ¡Argollo! Tío, no me ha ido a ni las ismigas Puto Argollo Argollo, como decía el otro Argollo, ¿no? ¿Qué yo yo? La voz de Argollo es muy graciosa Ya lo sé Estoy leyendo iros en el chat En mes, de cago Anima mazo, ¿eh? La voz de Argollo Se escucharía decir Joder, es que me anima el día Cuidado, cuida de esto No sé quién es Argollo Si ya le he dicho Hola, suya Argollo Hola, soy Dope Y soy diabético Y esto es una partida Ya le pasé La continuación de Ivers No es la dirección Y todos los chaval Nos cuenta su vida el chaval Te va a regalar uno a la casita En cuanto te vea Eh, me la comí Lo que me he hecho no está escrito ¡HOLIN! ¡HAY! ¡Hijo de puta! ¡Te jodiste wey! ¡Qué bien le habéis rascado la espalda, ¿no? No, es que de repente estaba ahí de exploración Y me pareció un oso de la nada A darle amor Amor y cariño No sé yo, wey Cosas, esas cosas Y luego alguien me la roba la kill Alguien es yo ¿Qué? Yo te la robó El puto Laosaloon Este Joder, hazte gorro ya Sí, sí, es que tengo que vender las potis Me voy a poner con 700 de apego así Vale, está en el top, ¿no? Vale, Rengar ni puti Vale, Rengar también Vale, voy a pushar bot, chicos Distraer ¡HOLIN! 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 Eh... ¡SIGUEN AHÍ, SIGUEN AHÍ, SIGUEN AHÍ, SIGUEN AHÍ! Sí, sí Hay que... No, está bien Pero tiene cita nose dónde está MIS CARGAS ¡CABRONES! Eh... Va, me robo los lobidos, los pequeños Eh, Rengar Flash Rengar Flash Vale, Drake en 40, vale, me iba a ir a base, pero no Mira, 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 Gukon Gukon, atento Uh, qué puto A ver si entra en esta lleva Seguro que entra, ya verás Mirad, mirad, mirad A por el mono A por el mono Vale, a por C A por alguien Cómo corren estos putos Vean, eh, la ralenticé Pero no, hostia, ya pueden correr Corre, no, pero vete, vete, vete Espérate, sí, espérate, vamos a tirar esto Coño Te lo quito Te he quitado a Rengar No, quiero morir, no quiero morir Qué hijos de puta, macho, qué asco Me da Rengar, tío, es que lo habéis fedado, que flipas, cabrones Ah, dios ¿Qué hace? Pero si ha fedado a Rengar, ¿no? ¿Qué le dices? Si yo apenas he muerto en top Cuando él iba a llevar cuatro kills A mí me había matado solo una Y ahora ya, pues Pues si lo que traba 25 cargas otra vez Pues antes te dije lo de que se sacaba kill de la manga De repente me venía con otras dos Y decía, hijo de puta Sí, ya, se venían mucho Qué puto Es que, o sea, se tira la ulti en top Y en 10 segundos Tenías que haber tirado esa Q hacia adelante En vez de hacía La habría matado La habría salvado y ahora te mata Uy Hola, otra kill a Rengar, sí Es que Rengar no puede hacer Ahí ha estado uno de vida Ahí tampoco te crees que pueda hacer Nada, da igual, tío Ahí se te lo corta y ya está No te rayes No te rayes, tú No te rayes, tío No te rayes, nene Chicos, cuidado ahí Bueno, Rengar no tiene ulti, ¿no? ¿La tiró? ¿O no? Sí, pero tiene ese de 30 segundos No, no, digo que si se la tiró a Bain No, ¿verdad? Eh, sí La ulti Rengar, sí Va, pues bueno Gritos de machos Tengo que comprarme un puto micro Bueno, igual dice el de campo De envidia de micro ¡Aluda! Sentaba con los tacos La pereza, compadre Oye, argollo Te hemos visto, amigo Dame el pollo ¡Hostia, no! ¡Tres, no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Retirada Bueno, a la mierda ¡Pilme, pilme, pilme! Voy ¡Ay, Dios, tío! ¡Hala, hala! ¡Más ulti, más ulti! ¡Dios! Ahora aquí tengo a onta Yo en 1'5 Dios, es que es que, claro ¿Para qué hago flash y Rengar salta? Que flipas, tío ¡Dios, tío! Está muerto el gollo, cabrón Vamos a ponerle interrogaciones, por favor No, para dos, para dos Como hay nada por mí No, no, no ¡Oh, no! Chantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantanantantantantantant 654 Mirale como sale con el ojito Uh, uh Dale papi, dale papi Uh Vámonos Que pro, por favor Vámonos Ves, tio Necesito cargas, tira Uh, ese flop lo habré hecho después de la ulti, pero es muy buena Uh, me estiré a 7 Me da que te ayudo, papi Tepentop, Tepentop Tepentop Ven, confía Me faltan 200 para el Rabadon Estoy feliz Ten cuidado de Vayne No, 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 ten cuidado Un Rengar sale en 20, eh Yo les lo dejo Mirar, Jhin, mirar, Jhin ¿Dónde vas? Niño Acaba de salir Rengar, eh Todos juntos, todos juntos Que no pueda cliquearte, tío Que no, que estás Ves, por eso os dije Venga, ya, chaval Ay, Dios ¿Qué es eso, puto? ¿Qué has podido? Comparte Vamooos Ya está, ¿no? Les he hecho perder ahí Vamos, vamos, dale, papi, dale Vamos, Mike Tyson No, 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 no llego Ah, no, que está Rengar, está Rengar Les he intentado hacer esto que perdían todo el tiempo Que he podido Me está le teniendo un corazón fuerte y no sé por qué El ángel de la guarda Ya, eso está haciéndote No, vayne, vayne Es Aurelion, Aurelion es Argoyo Magoyo el bandol con ulti Mi nombre es Victor Venga, me hago el bandol, chavales La dispedida Bueno, aquí es motivo Ah, joder Se nos motiva, chicas, se nos motiva Pam, 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 pam Aquí llega la penta Tengo 800 de apel ¿Qué? Rudy Aquí se tenia Es la pina por mi otra vez, tío, que pesado la madre Cuidado, vi, te van Cuidado, vi, te van No, ponlo Mira, perfecto Ya no he tirado un coño A BMEB también A BMEB A BMEB A BMEB A BMEB No No Este se le dio un poco la pinza de nuestro amigo Zed, ¿no? Pobrecito Que no salva a los negros Que es el que hace daño Joder Que estoy yendo full armadura, no me jodas Bueno, chicos Bueno, que va bien Bueno, bueno Casi ya de un X tope WTF Bueno, chicos Pues que ya salgo buena Está Rengor, Rengor, Rengor Vamos, Rengor Vamos, 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 papi Vamos No, porque te fuiste tan atrás A ver Joder Como esto No dices Rengor Y el Aurelio le pegue Vamos, mira, máquina Puto Vamos Vale, tirado Perfecto Ya está, Gigi Ahora 840 VAMONOS Buenas, chicos Gigi Ya os he dicho Si os ha gustado el like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido el gameplay Y hasta el siguiente Adiós Hasta luego Hasta luego